Para compatibilizar los entrenamientos con los estudios, siempre lo he visto bastante factible y fácil. Lo que pasa es que cuando ya entre en el equipo nacional es un caos. Tú al principio cuando estás entrenando a nivel bueno, pero no a nivel tan internacional, tú entrenas por la mañana o entrenas por la tarde o compaginas tus horarios. O sea, tú mismo creas tu propio horario para poder compaginarlo todo. Cuando ya estás en el equipo nacional, ya el horario te lo compaginan los entrenadores y ahí ya es un poco caótico. Con el programa UNARZ sí que es verdad que nos ayudan muchísimo. Si necesitamos cualquier ampliación de trabajos, de lo que sea, solo es comentarlo, decir, oye, es que no me da la vida, necesito más, si tenemos algún examen y no podemos estar, porque tampoco sabemos si vamos a estar en Galicia o si vamos a estar en Sevilla, dónde vamos a estar para saber dónde podemos hacer los exámenes. Llega tarde a todo, pero es llamar a la universidad y gracias a Dios nos ayudan bastante con eso. Mis referentes siempre han sido David Kahl, que es el mayor medallista olímpico que ha habido en España, que son cinco medallas en tres Juegos Olímpicos. Y porque es canoista, y yo soy canoista, entonces al final siempre te acaba atrayendo la misma modalidad. Y luego Teresa Portela, porque es mujer, es madre y porque va por sus sextos Juegos Olímpicos, o sea, que es un referente muy bueno para seguir sus pasos. Estudiaría criminología aquí porque realmente, ya que hago psicología y me menciono en la criminal, pues sigo con criminología aquí. Y si veo alguna carrera a mayores que también me guste, como dietética y nutrición, que es una buena carrera, también la voy a hacer. Y sinceramente aquí estoy encantada. Me gusta su metodología, sobre todo que sea trimestralmente. Es una buena manera de cambiar un poco todas las metodologías que hay en todas las universidades. Me gusta cómo realmente nos dan la materia. Es conciso y sencillo, o sea, no se va mucho por las ramas. Estoy muy contenta con esta universidad, la verdad. ¡Gracias!